Regresamos, son las 5 de la tarde con 15 minutos. Ya tenemos en la línea al licenciado Yuri Gabriel Beltrán Miranda. Él es consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Señor licenciado, mucho gusto, muy buenas tardes y gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes, me da gusto saludarles, gracias a su auditorio. La importancia de este proceso electoral, sobre todo en el Distrito Federal, representa mucha observación por parte de los ciudadanos y de la sociedad. ¿Cuáles son los lineamientos que se han establecido en el Instituto Electoral a fin de moderar y controlar a estos observadores y que no se nos vayan de la raya? Señor consejero. Mire, nosotros en el Instituto lo que creemos es que esta es una oportunidad única para que los ciudadanos se involucren en los procesos electorales y nos acompañen. Queremos incentivar mucho que los observadores, que los ciudadanos se acerquen a la institución, vean cómo estamos haciendo las elecciones, nos den acompañamiento y en su caso hagan recomendaciones de mejora. Los requisitos para ser observador son mínimos, no ser ciudadano mexicano, no ser miembro de dirigencias de partidos o haber sido candidatos y la última, asistir a los puntos de capacitación. Lo que es muy importante que sepas auditorio es que el plazo para registrar observadores es el 30 de abril. Entonces hay que hacerlo a la brevedad para que los ciudadanos puedan participar como observadores. Lo pueden hacer primero en cualquiera de los distritos del Instituto Nacional Electoral o bien en los distritos nuestros, en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Es decir, hay 77 oficinas en el DF que están esperando recibir las solicitudes de los observadores. Ya para el día 30 nos quedan 7 días apenas. Día del Niño, el 30 de abril, ¿no? ¿No nos irán a camaquear como chiquitines? ¿Cuántos observadores son los que se han inscrito y qué organismos son los que están participando? Tengo entendido que la Coparmex también levantó la mano y dijo quiero participar, ¿no? Sí, nosotros estamos muy contentos de que estén acercados a nosotros organizaciones muy serias como la Coparmex, como Incide Social, Canacintra, organizaciones de mujeres. Estamos, la verdad, entusiasmados de la gran respuesta de las organizaciones sociales. El registro de observadores lo hace a partir de la reforma electoral, lo hace el Instituto Nacional Electoral. Es decir, ya todos podemos recibir las solicitudes y la acreditación la hacen ellos. Hasta el último reporte que ellos habían emitido, iban 290 solicitudes de registro recibidas de observadores nacionales. Además de eso, les tengo que decir que 70 visitantes internacionales de 31 países han solicitado al Instituto de Suscribirse. ¿Y esta sería la primera vez, Yuri Gabriel Beltrán Miranda, que participen observadores internacionales en la Ciudad de México? Lo han hecho otras veces a nivel país. Es decir, vienen las misiones y observan la elección federal. Lo que nosotros, en esta administración del Instituto del Jefe, hemos acordado es lanzar invitaciones adicionales a las visitantes internacionales. Y la OEA, entre otros, nos han respondido positivamente, de tal suerte que efectivamente será la primera vez que estemos recibiendo delegaciones de esta envergadura. Y será la primera vez que la OEA tenga una observación a una entidad subnacional como el Distrito Federal. Esto, sin duda, alguna va a darle mayor transparencia a este proceso electoral. Y mi pregunta en concreto sería, estas asociaciones, las personas que participen como observadores, ¿cuáles van a ser sus funciones? O sea, ¿qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer? Mire, yo lo que le diría era, hace muchos años, en los 90, a principios de este siglo, los observadores se dedicaban solamente a ir el día de la jornada electoral y estar en la casilla. Eso es una buena cosa. Pero lo que nosotros hemos estado intentando promover, junto con otros organismos internacionales, es que se observe un proceso, grandes etapas, que se observe la elección en todo lo que hacemos desde la primera semana de octubre, hasta que se califique el último medio de impugnación. Observar el día de la jornada electoral deja resultados insuficientes. Entonces, los observadores están invitados a ver todo el proceso. Desde ya, aquellos que están registrados, pueden pedirle al organismo electoral cualquier información que consideren relevante para registrarse la voz. Y así tenemos organizaciones que nos dicen que van a especializar en revisar la fiscalización electoral, o el registro de electores, o las campañas en medios de comunicación, la participación de las mujeres. Entonces, cada quien está haciendo un tema, y eso, desde mi punto de vista, lo que nos va a traer es una amplia gama de informes sobre temas específicos abordados a profundidad. Si lo que creo es correcto, eso a su vez se va a traducir en propuestas de mejora de política pública, o de reglas electorales, lo cual nos va a permitir seguir perfeccionando el sistema electoral en el Instituto Federal. Señor consejero electoral del Instituto Federal, yo le cuestionaría al respecto de un tema, creo que sensible, el que en la misma ley electoral se le prohíbe a los candidatos hacer uso de radio y televisión para promover el voto. En el caso de los observadores electorales, ¿podrán salir a los medios a difundir lo que ellos observen y lo que crean conveniente, o hay restricciones? Los observadores tienen restricciones expresas en la ley, sustituir a las autoridades electorales, hacer proselitismo, externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia, o declarar el triunfo de partido político alguno. Es decir, más bien lo que se espera de un observador es su presencia a lo largo de todo el proceso electoral y su informe al final del proceso. Efectivamente, como lo dice usted, los partidos políticos y los particulares tenemos prohibido adquirir en radio y televisión espacios. Las leyes categóricas al respecto. Solamente el tiempo que el Estado asigna a los partidos políticos puede destinarse a ese efecto a partir de la reforma electoral de 2017. Ahora, ha habido lineamientos en el Instituto Nacional Electoral, así como en el Instituto Electoral del Instituto Federal, donde a los medios de comunicación se les insta a que si entrevistamos a un candidato político de un determinado partido, tengamos la obligación de invitar a todos los demás. Si tomamos en cuenta que en el Instituto Federal hay 10 partidos que están compitiendo y el invitar a 10, por ejemplo, candidatos a jefe delegacional al programa, pues es muy difícil. ¿Qué criterio es el que están aplicando en el Instituto Electoral del Instituto Federal al respecto de invitar a los candidatos para que nos platiquen de sus propuestas? Los medios de comunicación gozan de todos los derechos que establece la libertad de situación y la libertad de información. Lo que nosotros hemos estado promoviendo es la neutralidad de los medios de comunicación. Es decir, está consagrado por la propia Constitución el derecho que tienen todos ustedes de dar la cobertura noticiosa que consideren. Sin embargo, es nuestra obligación como autoridad electoral promover la neutralidad en la contienda del Instituto Federal. Al respecto, le debo de decir que ayer lanzamos un nuevo instrumento para el monitoreo de los medios de comunicación. Lo que vamos a estar haciendo desde el Instituto Electoral lo hicimos en convenio con la Universidad Iberoamericana, que es la que va a estar haciendo el monitoreo. Cada día vamos a reportar cuál fue el tratamiento que los medios de comunicación dieron respecto a los candidatos locales de los partidos políticos que contienen en la Ciudad de México, así como respecto de los candidatos independientes. Cualquier ciudadano o los propios medios de comunicación pueden consultar los resultados de este monitoreo en www.eleccionesdf2015.org. Este ejercicio que es administrado por la propia Universidad Iberoamericana tiene los resultados en tanto tiempo aire en radio y televisión para cada partido político y eso creo que le puede servir a los ciudadanos, a los electores, para que sepan no solamente el mensaje que les dan los candidatos, sino también la cobertura que respecto a esos mensajes dan ustedes los medios de comunicación en pleno ejercicio de su derecho a deformación y a la libertad de expresión. Claro, y buscando la equidad y obviamente tener un piso para eso para que la competencia vaya en igualdad. Consejero Leris Beltrán Miranda, ¿qué opinión le merece el que el Instituto Electoral del Instituto Federal le haya negado el registro a la candidata Xochitl Galvez para Miguel Hidalgo y el Tribunal Electoral de Poder Judicial y de la Federación haya definido en favor de ella? Lo que tuvimos en el Instituto Electoral del DF fue un debate concienzuro entre los partidos políticos y los consejeros respecto a la viabilidad de otorgar el registro o no a la ciudadana Galvez en virtud de que ella presentaba una credencial para votar domicilada en el Estado de Hidalgo. La minoría que pensamos que se le debería de otorgar el registro no encontró los elementos suficientes para convencer a los demás no fue en modo alguno la intención de dejar la fuerza. Consejero, le agradezco muchísimo el que nos haya puesto en perspectiva y en contexto lo que se está haciendo en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Muchísimas gracias.